Muy bien, bienvenidos a todos a nuestra tercera clase. Pues el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 2 del libro. Y este capítulo habla sobre el balance global de energía en el planeta. Entonces, este es un cálculo bastante sencillo y a la vez bastante poderoso. Porque con lo que vamos a terminar al final de cuentas es con una estimación de la temperatura de la superficie del planeta. Entonces, todo empieza considerando la energía irradiada por el sol y a la vez la energía absorbida por el planeta. Entonces, uno parte de la observación de que si bien es cierto que la Tierra está continuamente absorbiendo energía proveniente del sol, la temperatura en la Tierra no aumenta continuamente. Eso quiere decir que debemos, debe existir un cierto balance entre toda la radiación que absorbe el planeta y la radiación que emite el mismo. De tal manera que nuestro punto de partida es decir que la energía absorbida por el sol tiene que ser igual a la energía irradiada por la Tierra hacia el espacio. Si esto no fuera así, la temperatura de la Tierra se incrementaría sin límite. Y entonces no podríamos estar hablando de una temperatura estable en nuestro planeta. Entonces, algunas cantidades que necesitamos saber son las siguientes. Entonces, del sol, como una estrella, ¿verdad? Todos sabemos que las estrellas irradian una cantidad de energía. Para el caso del sol, le vamos a llamar Q y la cantidad de energía que irradia es este numerito que está acá, 3.87 por 10 a la 26 watts. Es decir que por unidad de tiempo, es decir, en cada segundo el sol está irradiando esta cantidad de joules, ¿verdad? Porque esa es la unidad de energía hacia el espacio, ¿no? Entonces, esto es energía por unidad de tiempo. Entonces, esta energía, pues, se expulsa al espacio. Y dependiendo de dónde esté el objeto que intercepta esta energía, podemos definir un flujo de energía. Bien, entonces, el flujo le llamamos S sub cero y va a ser, pues, esta potencia, ¿verdad? Esta potencia de radiación dividido entre el área superficial de una esfera de radio R. Entonces, esta distancia R, como lo vemos en esta figurita, que esta figurita, por cierto, viene del libro de texto, es la distancia entre la Tierra y el Sol. De tal manera que si nosotros dividimos la cantidad, la potencia irradiada dentro del área de esta superficie esférica, cuyo radio es la distancia entre el Sol y la Tierra, obtenemos un flujo de energía. Es decir, una cantidad de watts sobre metro cuadrado. Entonces, esta cantidad para la distancia que la Tierra se encuentra del Sol, la calculamos también asumiendo algo muy importante. Y es que el Sol es o se rige por una radiación de cuerpo negro. ¿Qué significa esto? Pues, recordemos que todo objeto que está a una temperatura emite radiación electromagnética con un espectro muy bien definido, que es el famoso espectro de cuerpo negro. Entonces, todas las estrellas, por ejemplo, casan perfectamente bien en este espectro de cuerpo negro. Y gracias a eso, midiendo el espectro de radiación, uno puede conocer la temperatura de la superficie de las estrellas. Entonces, en el caso del Sol, vamos a hacer exactamente la misma suposición. Entonces, para el Sol, la temperatura en su superficie es 6.000 Kelvin. Y en virtud de esta temperatura, el Sol tiene un espectro de radiación y emite una cierta cantidad de energía. Entonces, lo que es importante reconocer acá, ¿verdad? Es la temperatura a la que emite el Sol, ¿verdad? 6.000 Kelvin, ¿verdad? Y esta energía viaja por el espacio hasta que intersecta la Tierra, ¿verdad? Entonces, esta energía que intercepta la Tierra, por decirlo así, es una energía en longitud de onda corta. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Mientras que la Tierra está también a una temperatura que es mucho más fría que el Sol y también emite un espectro de cuerpo negro. Pero por estar más fría, ya vamos a ver de dónde sale este numerito, la longitud de onda predominante o el espectro es más bien en longitud de onda larga, que viene siendo el infrarrojo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para calcular el flujo de energía proveniente del Sol? Bueno, entonces, básicamente es este numerito el que necesitamos. Este numerito le llamamos la constante solar. Y la constante solar no es otra cosa más que el flujo de energía que nosotros recibimos del Sol. Que, como decíamos, ¿no? Sabiendo cuál es la potencia de radiación y la distancia entre la Tierra y el Sol, podemos calcular este flujo. Y son más o menos 1.400 watts por metro cuadrado. Notemos que esta es una cantidad de energía que no es nada despreciable. De hecho, por ejemplo, en cada metro cuadrado estamos recibiendo una energía que podría ser utilizada como para encender, por ejemplo, unas 14 bombillas de 100 watts. Bombillas incandescentes, ¿no? Así como se utilizaban antes, ahora pues ya son un poco más modernas. Pero en cada metro cuadrado del planeta, esta cantidad de energía es la que estamos recibiendo, ¿no? Y, pues, la verdad es que no es poca la cantidad de energía. Esta constante solar, obviamente, es mayor si estamos más cerca del Sol. Entonces, en el caso de Venus, tiene una constante más grande. En el caso de Júpiter, Plutón, por ejemplo, como está en una distancia más grande, este flujo, pues, se diluye, ¿verdad? Y la cantidad de energía absorbida es menor. Entonces, si nosotros conocemos este flujo, ¿verdad? Pues, esta es potencia por unidad de área. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la energía captada o intersectada por nuestro planeta, es multiplicar esta cantidad por un área. Y esta área es precisamente pi por el radio de la Tierra al cuadrado. Esta A es el radio de la Tierra. Y notemos que esto representa el área efectiva, el área de sección transversal de nuestro planeta esférico. Notemos que acá no ponemos el área superficial, sino el área efectiva, ¿verdad? Porque ese es el área, por decirlo así, que bloquea la radiación que viene del Sol y es lo que se queda en el planeta, ¿verdad? Entonces, mucho ojo acá. Esta área es el área de sección transversal. Entonces, cuando hacemos este producto, pues, nos queda acá que esta es la cantidad de energía por unidad de tiempo que el planeta absorbe. Entonces, el equilibrio quiere decir que, así como el planeta absorbe esta cantidad de energía, esta misma cantidad tiene que ser irradiada de regreso al espacio. Pero antes de utilizar este valor, hay que tomar algo en cuenta. Y es lo que llamamos el albedo del planeta. Entonces, el albedo es simplemente la cantidad de energía reflejada sobre la cantidad de energía incidente sobre el planeta. Y eso, pues, va a ser una fracción o un porcentaje. Entonces, para que tengan una idea, el albedo no es uniforme en la superficie del planeta, sino que depende del tipo de superficie o, si ustedes quieren, el color de la superficie. Entonces, por ejemplo, en el océano. El océano suele ser oscuro y en el océano el albedo es del 2 al 10%. Lo que eso significa es que prácticamente toda la energía proveniente del sol es absorbida en el océano. A lo sumo, el 10% es reflejado de vuelta al espacio. Entonces, por ejemplo, en el caso de las nubes, el albedo acá va entre el 30 al 70%. Es decir, una muy buena fracción de energía se refleja de nuevo al espacio. En el caso de la nieve, que también es blanca, es, pues, forma una superficie bastante reflectiva que puede ir entre el 75 y el 95%. Entonces, esta es una de las razones por las cuales los casquetes polares, que son básicamente blancos, irradian energía hacia el espacio. Entonces, 95% de esa energía es irradiada de vuelta al espacio. O sea, casi nada se absorbe. Pero digamos que si uno hace un promedio, ¿verdad?, de los tipos de superficie que hay, bueno, aquí ni siquiera hemos hablado de los bosques o de los desiertos, que esos numeritos pues están en el libro de texto, ¿no? Pero si uno promediara, hiciera un promedio sobre toda la superficie, resultaría que el albedo del planeta, de manera efectiva, se puede escribir de esta manera, ¿no? Viene siendo más o menos como del 30%, o sea, 0.3. Esto quiere decir que de toda la energía proveniente del Sol, 30% es automáticamente reflejado de regreso al espacio y solo se queda en el planeta el resto. Entonces, a esta cantidad que está acá, ¿verdad?, esta cantidad no es realmente lo que se queda en el planeta. Se queda únicamente, digamos, lo que se refleja, ¿verdad?, lo que se refleja hay que quitarlo de esta cantidad. Y eso lo hacemos simplemente multiplicando por 1 menos alfa. Entonces, si 30% se refleja, pues obviamente, ¿no?, 70% se absorbe, ¿no? Y entonces esta es la cantidad, ¿verdad?, que se absorbe, es un poquito menos, ¿no?, es el 70% de lo que calculamos acá arriba. Entonces, esta sería la cantidad que debemos balancear, es decir, esta cantidad de energía tendría que ser irradiada por la Tierra de vuelta al espacio. Entonces, ¿cómo se irradia esta energía? Pues, como ya dijimos, ¿no?, por el mecanismo de radiación de cuerpo negro. Entonces, vamos a decir que la Tierra va a tener una temperatura T sub E. Esta es una temperatura planetaria efectiva o temperatura de emisión. Entonces, esta es la temperatura que tendría que tener un cuerpo negro para que irradie esta cantidad de energía de vuelta al espacio. ¿Cómo calculamos esto? Y esto se hace con la ley de Stefan Boltzmann, que es una fórmula muy sencilla y muy útil, que vamos a estar, a la cual vamos a estar refiriéndonos bastante. Y nos dice que la energía emitida por unidad de área es igual a la constante de Boltzmann, sigma, por la temperatura a la cuarta, ¿no?, a la cuarta potencia. Y entonces, como esta cantidad es radiación, ¿verdad?, por unidad de área, y digamos que T sub E es la temperatura de emisión del planeta, entonces lo que hay que hacer para encontrar toda la energía irradiada, pues es multiplicar aquí sí por el área superficial del planeta, ¿verdad?, que es 4 pi por el radio al cuadrado. Entonces, noten que aquí sí tenemos que utilizar toda el área superficial del planeta, porque mientras más área tenga el objeto, más energía podría irradiar. Entonces, acá, sí, multiplicamos área superficial por sigma T a la cuarta, ¿verdad? Esa sería la radiación terrestre emitida. Y entonces, en equilibrio, o bien el equilibrio significa que esta cantidad de emisión tiene que ser igual a la cantidad de absorción por el planeta, ¿no?, para que la temperatura se mantenga constante. Y entonces, de esta ecuación vemos muy fácil que podemos despejar la temperatura de emisión. Al final de cuentas, la temperatura de emisión depende únicamente del albedo, ¿verdad?, y de la constante solar, ¿no? Entonces, si recibimos más radiación, la temperatura de la superficie o de emisión aumenta, ¿verdad? Entonces, pues, metiendo valores, ¿no?, los valores que acabamos de mencionar, resulta que esta temperatura de emisión son 255 Kelvin, lo cual equivale a menos 18 grados Celsius. Entonces, esto, en otras palabras, vendría siendo la temperatura de la superficie terrestre, bajo este modelo bastante simple que hemos planteado. Entonces, uno podría decir inmediatamente, ¿no?, bueno, pero menos 18 grados Celsius es mucho menos que la temperatura real en la superficie, ¿verdad? Esto es muy frío y, por ejemplo, nosotros acá estamos a veces a temperaturas de hasta 30 grados si es que estamos a nivel del mar. Entonces, uno diría, bueno, pero esto es más frío de lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, entonces, veamos qué resultados tenemos. Acabamos de decir que entonces la temperatura de emisión vendrían siendo 255 Kelvin, aproximadamente menos 18 grados Celsius. La temperatura de emisión medida, ¿no?, la temperatura de emisión real, resulta ser más o menos menos 23 grados Celsius. O sea, realmente la discrepancia es muy poca, ¿verdad? Esta temperatura T sub m, temperatura medida, pues vendría siendo como si alguien estuviera en órbita, por ejemplo, en el espacio, y tiene pues un medidor de radiación y utiliza esa cantidad de radiación, ese espectro, y la fórmula de radiación de cuerpo negro para deducir la temperatura a la cual tiene que estar el planeta para que nos den la cantidad de radiación que medimos desde el espacio. Entonces, a eso le llamamos la temperatura medida. Entonces, que no concuerden, pues, eso no es alarmante, dada la simplicidad extrema de nuestro modelo. Acá básicamente estamos asumiendo que el planeta no tiene absolutamente ninguna estructura, es una masa esférica y únicamente tiene una superficie, ¿verdad? Y obviamente eso no es cierto, y la diferencia entre esta temperatura que está acá con el promedio real de la temperatura de la superficie del planeta es precisamente la existencia de la atmósfera. La atmósfera es lo que hace que esta temperatura realmente sea mayor. Entonces, si nuestro planeta no tuviera atmósfera, sería muchísimo más frío de lo que realmente es. Entonces, la atmósfera atrapa parte de esa radiación y es lo que hace que la superficie esté a una temperatura un poco más alta. Y eso es precisamente lo que llamamos el efecto invernadero. O sea, que el efecto invernadero no es del todo malo, ¿no? Es lo que realmente nos da una cobija que atrapa calor y hace que tengamos las temperaturas que observamos. El problema es que el exceso de gases de invernadero hace que el efecto se acentúe y entonces las temperaturas suben aún más. Entonces, lo que hablábamos, la temperatura promedio en la superficie resulta ser de 15 grados y este aumento de temperatura en la superficie es precisamente por la presencia de la atmósfera. Y entonces, vemos inmediatamente que la temperatura de la superficie no es igual a la temperatura de emisión, ¿no? La temperatura de la superficie realmente es más alta que la temperatura de emisión, ya sea que la consideremos como los menos 18 grados en nuestro cálculo bien simple o la temperatura realmente medida desde el espacio, que es menos 23. Entonces, notemos de nuevo, la temperatura de emisión no es la misma que la temperatura de la superficie. ¿Por qué es esto? Uno, como decíamos, hay absorción de radiación en la atmósfera. Entonces, la atmósfera, nosotros sabemos que es más cálida a nivel del mar y es más fría a mayor altura. Entonces, eso crea pues un gradiente de temperatura que también vamos a estudiar un poco más adelante. Y el otro factor importante acá es el movimiento de las masas de aire que transporta calor. Entonces, esto a nivel planetario es importante porque el patrón de circulación global en la atmósfera es tal que hay transporte de calor desde los trópicos y del ecuador hacia las latitudes medias, las latitudes polares. Y entonces, eso uniformiza también la distribución de temperatura en la atmósfera. Y entonces, eso es parte del patrón de circulación que vamos a estudiar bastante más adelante. Pero, por el momento, notemos esto. La temperatura de la superficie no es igual a la temperatura de emisión. Entonces, en este modelo muy simple, pues simplemente no tenemos cómo, digamos, explicar esa diferencia. Vamos a tener que hacer nuestro modelo un poquito más complejo. Vamos a tener que hacerlo un poquito más realista para realmente explicar esa diferencia. Y eso es lo que vamos a hacer en las clases más adelante. Entonces, por el momento, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy.